Son millones de usuarios alrededor del mundo los que los juegan. Son considerados el fenómeno más grande creado por la comunidad gamer desde el lanzamiento de Counter-Strike. Se trata de los juegos MOBA, sigla de Multiplayer Online Battle Arena, también conocidos como Action RTS. Estos juegos requieren constante comunicación y trabajo en equipo para lograr la victoria. Además, la variedad de héroes, la complejidad de las habilidades y la infinidad de estrategias aseguran que cada partida sea única. El origen del género se remonta a 1998, con la salida del clásico juego de estrategia StarCraft. Para ese título se creó un mapa personalizado llamado Aeon of Strife, el cual eliminaba la necesidad de recolectar recursos y simplemente se enfocaba en controlar a unidades para destruir la base del enemigo. En el 2002, con la salida de Warcraft 3, muchos fanáticos crearon su propia versión del mapa en el que se desarrollaba el juego. Uno de ellos, apodado Yule, decidió llamar al suyo Defense of the Ancients, o DOTA, en su abreviación. Pero fue recién en el 2003, con la salida de la expansión de Warcraft 3, llamada The Frozen Throne, que el género despegaría. Las nuevas herramientas permitieron modificar aún más las reglas del juego y con eso se creó DOTA All-Stars, una versión que refinó considerablemente las mecánicas de los héroes e ítems para que el juego fuera más competitivo. En el 2005, Blizzard Entertainment, los creadores de Warcraft y Starcraft, anunciaban que DOTA tendría su propio torneo en la primera conferencia global BlizzCon. Desde entonces, el género se convirtió en uno de los deportes electrónicos más queridos por la comunidad gamer. No obstante, a pesar de sus más de 10 millones de jugadores, DOTA seguía dependiendo de Warcraft 3 para ser jugado. Todo el trabajo que se había invertido en desarrollarlo provenía del tiempo libre de los fanáticos. En el 2008, Riot Games se alió con uno de los creadores de DOTA All-Stars para anunciar una nueva versión independiente llamada League of Legends o LOL. Lo que más importó de su lanzamiento fue que estableció el modelo de negocio Free-to-Play para el género, con el que los usuarios pueden descargar y jugar el juego de forma gratuita, y deben desembolsar dinero solo si desean usar ciertos héroes o ítems específicos. A pesar de que se desconocen las cifras exactas, se estima que este modelo generó más de 10 millones de dólares en ganancias solamente en el 2010. Actualmente, League of Legends reporta unos 12 millones de jugadores por día y más de 32 millones de cuentas activas al mes. E incluso el Departamento de Inmigraciones de Estados Unidos lo ha declarado un deporte profesional para facilitarles la visa a los jugadores profesionales. Otro importante lanzamiento fue Heroes of New World, conocido como HON en mayo del 2010, cuyas ventas no funcionaron inicialmente al tener un precio de 30 dólares, hasta que en el 2011 cambiaron su política a una de descarga gratuita. En octubre del 2010, Valve Software, los responsables de éxitos como Half-Life y Portal, anunciaron oficialmente que estaban desarrollando Dota 2, una versión fiel al modo original, pero con gráficos mejorados y nuevos héroes. El primer torneo anual de Dota 2 llamado The International se realizó en agosto del 2011 y sirvió para presentar por primera vez el juego al público. El premio de este primer evento fue de más de 1,6 millones de dólares. En julio del 2013, después de dos años en su versión beta cerrada, Dota 2 por fin se lanzó oficialmente y ya está disponible para todos de forma gratuita a través del servicio Steam. Para esto, Valve tuvo que repotenciar sus servidores para soportar la carga de los miles de nuevos usuarios que se han ido sumando a los ya más de 4 millones de jugadores mensuales. Como ves, no importa si eres fan de Dota, LOL o Home. Lo cierto es que los juegos MOBA están en camino a superar en números a los juegos millonarios de los cuales se originaron.